Hola Maridit, ¿qué tal te va? Hemos terminado a tiempo los preparativos para inaugurar la gran púfina académica. Es el nombre oficial del torneo, por cierto, aquí es genial. A Daniel no le entusiasmó y empezó a referirse a él como la guerra del patio. Hasta oí al director Clavel llamándola así. Estoy que me subo por las paredes. Bueno, ¿y tú qué Maridit? ¿Preparada para combatir? Siempre. Así se habla y además con convicción tengo muchas ganas de contemplar la verdadera fuerza de una canciona como tú. Además gracias a ti vamos a contar con una invitada de lujo, la super, toma ya. Yo estaré muy liada entre las Black Bambalidas con la organización del torneo, así que mucho me temo que no podré participar. Pero mira, mejor que mejor, así podré analizar tu fuerza de forma objetiva. Bueno, primero debes registrarte en secretaría. Así nos vemos en el vestíbulo, no tardes. Venga, vamos a ello, a ver. Va al vestíbulo de la academia. Al vestíbulo, a ver, ¿por qué no? Va al vestíbulo de la academia, aquí estamos. ¡Hey Maridit! Para participar en la gran cubna académica, habla antes con el empleado para inscribirte. Ya que estamos, ¿podrías más explicarnos cuáles son las reglas del torneo, por favor? En la broma de la academia puede participar tanto el profesorado como el alumnado. Los emparejamientos son aleatólogos y tan solo progresarán quienes salgan victoriosos. Resulta que realiza lo que me quedó determinados acertamientos delincuado de límite y límite polias. Eso sí, hasta que no entres en la arena de combate, no sabrás quién será tu contrincante. Quien se hace con la victoria va a ser en la siguiente ronda. Pero una sola derrota supondrá automáticamente tu eliminación y no podrás seguir combatiendo. En definitiva, quien encadene una victoria tras otra y llegue hasta el final será el dron más fuerte de la academia. Muchas gracias por la explicación tan detallada. ¿Sabes qué arreglas acordamos del director Clavel y yo? Si tenemos en cuenta las personas inscritas, yo diría que deberías gastar cuatro combates si quieres tantas victorias. Quizá tengas que enfrentarte a profesores, así que más te va a alegarlo todo. La única persona que puede vencerte debo ser yo. ¡Qué linda! Cuando quieres inscribirte en el torneo, ven a hablar conmigo. Pues voy así, chum. ¿Quieres inscribirte? Sí. Te llamas a Emi y tienes un nombre de campeona, ¿cierto? Yo he completado tu inscripción. Puedes inscribirte a la arena de combate. Venga, vamos a ir después, chicos y chicas. Bueno, este juego ya saben que tarda bastante porque... De hecho, chicos y chicas, ya ni les conté. Es el juego que tarda mucho en... En... Me alegro ver que el torneo ha tenido una buena tan acogida. Algunos de los aquí presentes quizá ya lo sepáis, pero tengo una noticia que compartir con todos. Me... 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 me congratula anunciar que la academia aún no cuenta con una nueva alumna que ha alcanzado el rango de campeones. ¿Se trata de Madrid? ¿En serio? ¡Impresionante! ¡Guau, qué pasada! ¡Olé, esa campeona!